No sé, no sé, ese no fue el trato mami, pero yo te extraño, yo, yo estoy aquí Vives presumiendo por qué estás con él Si solo con dinero te puede tener Mientras yo te extraño aquí Vos riéndote de mí Te vivo pensando y no puedo olvidar Tus besos mojados, tus ganas de amar Pero tú sigues con él Yo aquí deseándote Yo te extraño todavía, te deseo vida mía Decime VIP, llego de noche y de día Es mi melancolía, que lo quieras con dinero Que no sepas que en la noche yo me desespero En la cama besos y quedo mordida sin pasión Conmigo mil días vuelvo hasta el colchón Con su billetera puede llogarte un avión Pero nunca tu cara es el cielo, tu aplicación Elige Elige Si te vas con él o te quedas conmigo Elige Te quedas con su marido Y yo te olvido Hey mami Y esta historia de amor que se acaba puede Puede terminar aquí o O puede retomar su rumbo Tú decides ma O me tomas O me dejas Ten más que yo baby Ten bacano ma Vives presumiendo por qué estás con él Por qué estás con él Si solo con dinero te voy a detener Solo así baby Mientras yo te extraño aquí Vos viéndote de mí Elige Elige Si te vas con él o te quedas conmigo Elige Te quedas con su dinero mi cariño Elige Si te vas con él o te quedas conmigo Elige Si te quedas conmigo Elige Elige Si te quedas conmigo Y yo te olvido Hey mami Ya tu sabes...